Si eres gallero, suscríbete al canal de Gallos y Ranchos. Les vamos a mostrar unos ejemplares que están en condición, en postura para que los vean. Y ahí para que digan a ver cómo se les hacen. Son algunos sweaters, kelsos. Los sweaters de Jim Batia, unos yellowlegs. Y cruzas ahí entre sweaters, kelsos y yellowlegs a ver cómo se les hacen, gallada. Un saludo a toda la afición gallera de México, Estados Unidos, Filipinas, Perú y a toda la gallera del mundo. Que pasen un buen fin de semana, ahí estamos. They look like we got some acos, la mamá. They do. Entonces estos se van para el próximo viernes. El próximo viernes. El 20 mil. 20 mil la entrada, ¿dónde? ¿También en el alto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias... ¡Gracias! ¡Gracias!